Muchísimas gracias, Aidy. Bueno, me encuentro aquí con Marta Bailón. Ella viene por parte de la Fundación Castro Limón. Y me encanta cada vez que viene por parte de la Fundación porque siempre nos traen muy atractivas invitaciones a toda la comunidad tijuanense y sus alrededores. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, gracias. Gracias por recibirnos e invitarnos. Claro que sí. Marta, platícanos. ¿Qué te trae por aquí? Pues venimos a invitarlos. Vengo en nombre de Fundación Castro Limón a invitarlos a nuestra próxima carrera. Corre con espuma, nuestra tercera edición ya. ¡Guau! ¡Qué rápido! Ya, ya, pero se oye muy rápido y los frutos han sido muy buenos definitivamente. Y seguimos adelante, pues seguimos organizándola e invitándolos a todos para que asistan el 11 de septiembre, domingo a las 9 de la mañana en las instalaciones de Fundación, en donde los esperamos en esta fiesta de espuma y de color. Claro. Oye, digo, vamos haciendo un recordatorio, ¿no? Muchos ya sabemos, pero para los que no saben, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta carrera, no? ¿Hacia quién van dirigidos todos estos fondos? Pues el objetivo primordialmente es divertirse, convivir y hacer deporte también, ¿verdad? Llevarnos a los amigos y todo, desvelados, no importa, así todos podemos ir. Y definitivamente el donativo que estamos pidiendo es para el tratamiento de nuestros niños con cáncer, ¿no? En esta ocasión van específicamente destinados a 300 estudios especializados para detectar los tratamientos de los niños. Entonces, pues tú sabes, son tratamientos muy caros, que no hay evento que los cubra. Y siempre, exactamente, pero estamos echándole ganas a todo para salir adelante, invitarlos a todos a que se unan a nuestras fiestas, que ya saben que... Que son padrísimas y garantizadas. Así es, y que son todo un éxito, ¿verdad? Gracias a toda la participación de todos. Claro, y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en Corre con Color, que es otra de las actividades que tienen para recaudar fondos, ¿no? Así es. Entonces, padrísimo, bien lo dices, o sea, es diversión garantizada, apoyas, te diviertes, te encuentras amistades, platicas, bueno, te la pasas súper bien. Entonces, en esta ocasión en Corre con Espuma no va a ser la excepción. No va a ser la excepción y ya sabes, corres, brincas, trotas, caminas, lo que tú gustes. A tu paso. No hay edad tampoco para que puedan ir ahí de todas las edades y sobre todo, pues, el fin que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Son cinco kilómetros, un circuito muy seguro que, pues, ya quienes lo han recorrido lo saben. Tenemos mucha seguridad, mucho apoyo y sobre todo, pues, pasar por siete zonas de espuma, de colores que en la que todo mundo se divierte, se moja, en esta ocasión, pues, la espuma, sí recomendamos que lleven zapato antiderrapante, alguien quiere llevar gogles, que cubran sus aparatos electrónicos sobre todo porque sí se moja. Sí se pueden dañar. Y en caso de que no quieran correr el riesgo, pues, tenemos ahí un stand de guardarropa muy seguro donde pueden dejar sus pertenencias, toalla, cambio de ropa, lo que ya cada quien quiera llevar, ¿verdad? Bloqueador, gorra, lo que gusten. Tenemos también, este, pues, terminamos con una verbena musical que ustedes saben que son muy divertidas, promovemos mucho el talento tijuanense también. Local, 100% local. Sí, queremos ser plataforma, a lo mejor sin quererlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De comentar el talento artístico que tenemos mucho aquí en Tijuana. Habrá rifas con el número de participante. Es muy importante que conserven su número porque con ese número va a ser el que participan. Oye, Marti, y pláticame, por ejemplo, para las personas, ¿tienen que adquirir con tiempo sus boletos, en el mismo día, en el evento? ¿Cómo es la mecánica? La mecánica es de preferencia que ya lo adquieran, ya están en los puntos de venta, distribuidora, farmacia, que ya todos conocemos, en las instalaciones de fundación y en la página de fundación, www.fundacioncastrolimon.org, en donde es muy seguro adquirir. Ya estamos entregando los paquetes que contienen la camiseta, el número de corredor y un collar, así colorido, porque ahora nuestro tema es hawaiano. Pues los estamos invitando. Muy alegre, ¿verdad? Muy alegre, todo de colores. Ya sabes que todo es fiesta de colores. Y eso es lo que incluye. Tenemos paquetes para los 5,000 primeros participantes y ya llevamos 2,000. Así es que apúrense, adquirirlos, porque el mero día del evento a veces ya no hay, la gente se molesta, por eso hacemos la invitación aquí. Con mucho tiempo está la convocatoria, para que con tiempo cada quien aparte su lugar y de esta manera pueda adquirir todos estos kits que tienen limitados para los participantes. Entonces, vamos recordando, es para toda la familia. Así es. Y hay que tomar las precauciones, muy importante, de que pues sí al mojarnos, pues sí hay cosas que se dañan. Y también nosotros, ¿no? De cuidar y llevar zapato antiderrapante, que es muy importante. Cuidar a los niños sobre todo, tomarlos de la mano. Y el donativo es de 200 pesos por adulto, 150 los niños. Y también tenemos paquetes familiares de 600 pesos, dos adultos, dos menores. Y pues invitarlos a que nos acompañen. Que quieran divertir. Que quieran divertir. Es lo único que necesitan. Es lo único que necesitamos. Y que pues recordarles a nuestros amigos de Ensenada, si nos ven, que próximamente en octubre por allá estaremos también, ya nos estamos extendiendo. Así es que, gracias a Dios, pues ahí vamos, ¿no? Van creciendo. Y esta diversión no nada más va a ser para Tijuana. También para los de Ensenada, próximamente. También para los de Ensenada. La fecha ahorita están trabajando en eso. En octubre. Pero el mes va a ser en octubre. En octubre. Así es, así es que... Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Siempre nos traen excelentes invitaciones a toda la comunidad tijuanense, a nuestros amigos de la Fundación Castro Limón. Así que hay que participar, hay que apoyar de esta manera. Nosotros nos divertimos, convivimos con la familia, con los amigos y apoyamos a esta gran causa. ¿Algo que desees agregar? Pues nada más que los esperamos el 11 de septiembre, tempranito, puntualitos. Tomen sus precauciones también por el estacionamiento, el lugar y pues bienvenidos sean a divertirnos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marta. Claro que sí, la comunidad estará al pendiente y todo hágalo con tiempo. No lo deje para lo último. Muchísimas gracias nuevamente, te esperamos aquí siempre con otra invitación. Gracias. Las puertas están abiertas. Gracias.